¡Suscríbete! 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 Abre, creo que sí. ¡Y sube, sube! Con la banda tequilera. ¡Eso! Nadie, bailan con la fea. Nadie, la queridita. Nadie, bailan con la fea. Nadie, la queridita. ¡Sulita, solita, se pasa con tela! Porque a la muchacha, no la empieza a tener. Y yo si no la que sabe. ¡Sulita, solita, se pasa con tela! Porque los muchachos no le dicen nada Y ellos que no saben que saben bailar Pero ellos en el mar no les dicen nada Y a lo que suena que viene a finar A la banda de quien era se ponga a tocar Pero ellos en el mar no les dicen nada Y a lo que suena que viene a finar A la banda de quien era se ponga a tocar Pero en el lugar de este ritmo Solita, solita se puso a bailar Y de donde vamos a bailar Quisieron bailar, quisieron bailar Y todos hicieron bailar Todos hicieron bailar Todos hicieron bailar Todos hicieron bailar Y nadie baila con la fea Nadie me quiere invitar Nadie me quiere invitar Solita, solita se puso a cortada Porque a los muchachos no le dicen nada Y ellos que no saben bailar Solita, solita se puso a cortada Porque a los muchachos no le dicen nada Y ellos que no saben bailar Pero ellos en el mar no les dicen nada Y a lo que suena que viene a finar A la banda de quien era se ponga a tocar Pero ellos en el mar no les dicen nada Y a lo que suena que viene a finar A la banda de quien era se ponga a tocar Pero al tocar este ritmo, solita, solita, se puso a bailar Y todos se emocionaron, vieron bailar y quisieron bailar Y todos, que con la fea, todos, quisieron bailar Todos, que con la fea, todos, quisieron bailar Andamos cookies